Gracias, Pablo. En algún momento sospeché que ustedes estaban locos y ahora confirmo que no están directamente. Nosotros trabajamos de manda. Exactamente. No, no, la verdad que cumplieron. Hace unos meses cuando los agarré y les dije muchachos tienen que hacer algo que sorprendan, algo que, como decíamos, que los saquen de la zona de confort y realmente que nos genere mucha autocrítica y muchas ganas de progresar para adelante. Ellos tomaron el desafío y me volvieron loco. Aparecían en el Skype a cada rato. Estamos trabajando, estamos pergeneando. Y la realidad que lo cumplieron. Así que muchísimas gracias, Chapo, por eso mismo. Bueno, vamos a ir a las preguntas. Vayan levantando las manos. Mientras tanto, un aviso parroquial. Bueno, mañana vamos a sortear un fin de semana, tres noches en un hotel boutique en el Parque Nacional Lanín, que tiene una vigencia de todo un año. El hotel boutique que está considerado por la revista Lugares como el mejor hotel boutique de la Argentina. Así que llenen, para eso tienen que llenar la encuesta antes. Las hojas amarillas, me dice Carlos, que están en su bolso. Mañana sorteamos el último momento, así que se tiene que quedar porque el que no está, no participa. Bueno, preguntas. Manos levantadas por acá. Uy, Adalbarto. Arranca tranquilo, Adalbarto. Vamos a hablar con Pimpinela. No hay otra persona antes. No, ustedes hablaron que el campo tiene que parecerse a la industria. ¿Cómo es el tema cuando el personal falla? ¿Qué pasa en el campo? Básicamente por eso hablamos de los cursos de capacitaciones, las capacitaciones. Creo que hace falta mucho trabajo. Hay muchas fallas, es cierto. Creo que también hay muchas fallas de parte de la empresa, es decir, en tratar de contagiar y tener ganas de participar. Estamos casi en ronda de amigos, pero si vos tenés un dueño que está todo el día llorando lleno de boste y la casa, como decían hoy, no sirve, desgraciadamente poco contagio y pocas ganas da de participar en una empresa de esas. Entonces creemos que la parte de recursos humanos que nosotros ya la planteamos hace tiempo con Pablo, no es nuestra rama, pero sí interactuamos con gente en ese sentido, creemos que es importante. Sin lugar a duda, por eso hablábamos hoy de las limitaciones del equipo. A nosotros nos enseñó hace poco un cliente, es decir, en la vehemencia que tenemos para tratar de llegar al objetivo que nos está planteando, un día nos dijo, muchachos, llévenme un poco más de espacio, yo no quiero esto. Y nos volvimos a lo que dijimos, este tipo. Y la verdad que en ese aprendizaje mutuo y en esa retroalimentación estuvo bueno porque lo que entendimos y lo que nos quería decir que el equipo que tenía no estaba capacitado para jugar en primera. Y eso fue lo que pasó. Lo armó el equipo, lo rearmó, reclasificó, capacitó y hoy está jugando en primera. Y créeme que no sé si vamos a seguir jugando nosotros. O sea, porque todo el mundo creció y todo el mundo crece y eso está bueno y creo que ese es el camino. Porque nosotros estamos haciendo uso de un recurso que cada vez es más escaso y es la tierra. Pero a la vez estamos enfrentando fenómenos que van cambiando como puede ser el clima. Hace poco Alejandra hablábamos en el CEL, en Mercolactia, de la variabilidad y el impacto que genera el clima sobre las explotaciones. Yo me acuerdo que en esa oportunidad participando con Graciela Madrid me decía, mirá, estamos entrando a un ciclo seco. Y yo dije, ciclo seco, y un ciclo seco dura muchos años. Y bueno, seguramente puede ser que estemos en un ciclo seco. Y si estamos en un ciclo seco, seguramente la ganadería está teniendo un rol mucho más importante del que tuvo hasta hace un tiempo. ¿Por qué? Porque no puede ser que se siembre soja en todos lados. O sea, nosotros tenemos mucho campo con limitaciones que en realidad la ganadería puede seguir. Nos encontramos con el gran problema que es el que vos te referís, es decir, el tema personal. Y bueno, hay que salir a gestionarlo. Creo que fue una materia que la hemos dejado durante mucho tiempo. Hace tiempo atrás planteamos, se plantea siempre esto. Ahora, ¿qué estamos haciendo por mejorar la capacidad de la gente que nosotros contratamos? Creo que no es excusa, no, que si yo lo capacito se lo lleva el vecino. Sí, es parte de la dinámica. Estamos en un proceso de cambio. Pero si no es una excusa, vámonos a toda casa, tomamos mate y lo dejamos así. Pero además una cosa más, mirá, y con esto termino, pero la tecnología y la industria nos genera herramientas. Nosotros estamos en lugares donde el pre-horeo en ganadería de carne y en establecimientos grandes parecía una locura. Y ya no es una locura, es una realidad. Se incorporaron maquinarias con capacidad de trabajo y menos gente, porque sabíamos que teníamos menos gente. Pero hoy también estamos usando operarios que son distintos. O sea, estamos entrando en un sistema productivo de alguna manera distinto. Y tenemos que saber que el equipo tiene que estar seleccionado para eso. Por eso hablábamos del director técnico y del seleccionador. Y además, no te olvides, ¿no? Nosotros vamos al campo, te va y le dejas una bomba sin mecha al tipo. Cuando viene el aire, empezá a ver las esquirlas y no le dejá instrucción de nada. ¿Por qué está Paula acá con nosotros? Porque ella es la que estudia el tema de protocolo. Entonces, la parte técnica está todo bien, pero tiene que haber alguien que vea un proceso. Y cuando vos al hombre lo dejás ordenado y sabe qué tiene que hacer ante cualquier contingencia y cuando le va a explotar la bomba, no sé si va a estar más tranquilo, pero por lo menos va a reaccionar un poco mejor. ¿Alguna pregunta? Ah, ya. Sí. Sí. Pablo, quería preguntarle, yo soy del norte, este año, bueno, con 380 milímetros ahí en Santiago, en dos campos vecinos, a 40 kilómetros uno del otro, uno que sembró sorgo, un BDH 422, dio 26 mil kilos, y el otro productor que no quiso sembrar sorgo y sembró maíz, dio 13 mil kilos por hectárea. La pregunta es, dado como vienen los años con la seca, ¿qué recomendación para tratar de tener una fibra de calidad en un sorgo respecto a la altura de corte del material? Mirá, lo primero que tendríamos que tratar de ver es cuál es la variedad que mejor se adapta, comparto con vos con el tema de la variedad. ¿Sí? Hasta que aparezcan otras y las ensayemos. Y después también tenemos que ver el año. Tenemos que ver, voy a decir, sí, altura de corte, pero también tenés que ver cuánto tenés. Si el año vino bien y vas a producir más grano, bueno, si querés te podés ir un poco arriba, dependiendo del volumen que necesitas y la digestibilidad que me dice el ingeniero que yo necesito. Esto es trabajar a demanda. Yo me olvidé de las recetas. Es trabajar a demanda. Ahora, tengo claro cuál es el objetivo. Tengo claro cuál es el proceso. Si yo quiero más energía y mayor digestibilidad, vamos a cortar más alto. Si lo que necesitas es volumen, porque el año te vino malo y tenés un gran riesgo que te venga malo en la zona donde vos estás, porque es la zona marginal, y lo tenés que tener claro, que vas a tener que salir a juntar volumen y probablemente el nutriente salga de otro lado. Gracias. Miguel, un micrófono acá. Sofía. Para Paula, la vamos a hacer hablar. Bien, Miguel. No quiere, pero habla. No quiere. Bueno. La vamos a hacer que se pare. No. Déjala, déjala ahí. Que conteste. Vamos despacio. Ustedes han, de alguna manera, han introducido una palabra que es clave y técnicamente estratégica. Ustedes han hablado de protocolo. Si nos vamos de buenas a primeras a un estándar de productores que se resisten a cambiar o a introducir y a modificar su estrategia de trabajo, su manejo, y le vamos a decir, señor, usted tiene que hacer un protocolo. Es decir, le pregunto a Paula, que tiene experiencia, cómo vamos o cómo nos introducimos en ese establecimiento para convocar a este señor, que es el propietario, quien no tiene un protocolo, podemos reemplazar protocolo por una rutina de trabajo. Rutina no es lo mejor porque lo rutinario es lo que termina llevándonos a la deficiencia, ¿no es cierto? Pero bueno, sería interesante que nos explique por dónde se comienza para quien no tiene un protocolo en el establecimiento. Paula. Bueno, eso es lo que hablábamos esta mañana con mis dos nuevos compañeros de trabajo y coincidimos en que en realidad tiene que surgir la necesidad por parte de los productores, a partir de que vean errores, que vean problemas, como hablábamos recién, problemas con el personal, problemas con las tareas o con el rendimiento, la rentabilidad que tengan en el establecimiento. cuando empiecen a visualizar ese tipo de problemas, los puedan detectar, también surge esto como una herramienta que puede ayudar a solucionarlos, ¿sí? Creemos que estamos convencidos de que puede ayudar a solucionarlos si se hace bien, ¿sí? No es solamente escribir en un papel lo que tienen que hacer y meterlo en una carpeta, como hoy hablábamos con otra gente. Ahora, algunas empresas exigen certificaciones, ¿sí? Por ejemplo, en los tambos para vender leche. Y a mí particularmente, hace dos años me lo exigieron, el primer año que hice, imprimí, bajé un protocolo de internet, lo imprimí, lo metí en la carpeta para que la chica que me hacía la auditoría viera que yo tenía el protocolo. Obviamente, eso más que para la certificación, no sirve. No va a solucionar ningún problema en el tambo. Vamos a pasar de B a A por tener esos papeles dentro de la carpeta. Pero para solucionar en serio los problemas, esto se tiene que tomar como una herramienta, pero de manera integrada en el sistema, ¿sí? Viendo cuáles son los problemas, tratando de desarrollar el protocolo junto con los empleados y los asesores que trabajen en el establecimiento. O sea, hacerlo entre todos, ¿sí? Entonces, de esa manera va a surgir algo real para el establecimiento, porque si yo voy y les digo, tenés que hacer esto, 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 y le doy una lista de tareas, quizás no se adapta a ese establecimiento. La cuestión creo que no es imponer, ¿no? No, al contrario. Es desarrollarlo en el equipo. Y además, además de que yo creo que va a potenciar el trabajo de los empleados y de los asesores, creo que también crea ambientes de trabajo que los predispone mejor a ellos, porque se sienten involucrados en el trabajo. Entonces, eso va a predisponer a que hagan mejor su tarea y sepan bien qué implica que ellos la hagan bien o que la hagan mal. Para eso los vamos a capacitar. Y si ellos saben bien la implicancia que tiene su trabajo, creo que van a esforzarse por hacerlo bien. Por otro lado, cada uno es gerenciador de su trabajo. Eso es lo que indica el protocolo. Y perdoname, lo que ves que aparece en las futuras reuniones de trabajo también es una demanda de una calidad totalmente distinta. O sea, ya la pregunta que viene en la próxima reunión es totalmente distinta y es mucho más específica con alguien mucho más enchufado y mucho más pensando en el sistema que antes pensaba en él o a lo mejor en otra cosa. No nos olvidemos que hablamos de un hecho cíclico. ¿Sí? Hecho, gestión, mejora, proceso mejora contigo. Constantemente. El protocolo es lo que te ordena qué hacer, pero lo tenés que ir mejorando día a día. Totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que si no partí de una base es lo que te decía Paula, no es una rutina. A ver, tenés salida de la rutina para hacer un protocolo, no es lo que hago todos los días, es lo que debo hacer todos los días para lograr calidad. Bueno, a mí lo que me parece es que muchas veces tampoco sabemos cuál es el problema y qué es lo que queremos solucionar, cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo en la fosa, qué es hacer siempre lo mismo o sacar más leche de buena calidad o de determinada calidad. Cuál es nuestro objetivo, cómo lo vamos a medir para saber si mejoramos o no mejoramos. Tiene que ser todo medible. Y a partir de todos esos registros poder evaluar qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal y modificarlo. Eso es totalmente... Claro, es continua además la gestión que se hace. No es que una vez imprimimos un protocolo que decimos, ah, esto va a andar bien acá, se lo damos, chau, arreglatela como puede. Al mes siguiente se olvidaron que está el papel ahí, está lleno de mugre y no se hace más nada. Gracias, Paula. No, Miguel, no es un diálogo, discúlpame. No es un diálogo. Gracias. Jorge. No, no, Jorge. Perdón, ahí adelante. Gracias. Gracias, fue muy oportuno porque medio entraron a mi pregunta y es si ya tenían experiencias con tableros de comando interdisciplinado o donde participa el dueño, digamos casualmente para repasar estos protocolos, detectar el plan de problemas y generar un... Digamos, si lo hacen, con qué frecuencia, si ya lo están haciendo o no. No, tableros de comando todavía no, estamos trabajando mucho en la instalación del protocolo, surge como demanda en los campos que estamos trabajando y ahora a través de contar las experiencias estamos tratando ya de salir a masificar. Atrás. Ahí, Sofía. Dos asientos más atrás. Les quería preguntar, nosotros también estamos yendo a la línea de hacer silos de maíces con 40% materia seca y nos encontramos con una mayor dificultad para un correcto procesamiento del grano con el cracker. La pregunta apunta a si hay que tener algún tipo de ajuste en el proceso para lograr el mismo procesamiento que uno logra cuando el maíz se hace una semana y 10 días antes y está con otro nivel de humedad. Cristian, nosotros este año hicimos silos con 50% de materia seca y no hay un grano entero. ¿Sabés cuál fue la receta magistral? Llamamos al contratista, nos sentamos, termo de mate, y le dijimos, mira, lo que nosotros esperamos de vos es esto. Terminamos de hablar y le dijimos, ¿cuánto cuesta? Decíselo al dueño del campo. El dueño del campo vino y dijo, pago, ¿me asegurá que va a mandar bien? Te lo aseguro. Listo. Las máquinas están preparadas porque si vos te vas a Alemania y ves los silos que hacen, los maíces están blancos y los granos están partidos. Operativamente las máquinas tienen capacidad de hacerlo. El problema pasa por lo que te comentaba Horacio, que no digo que sea tu caso. Por ahí muchas veces Alemania pelea el precio y no pelea el producto. Entonces te enamora el precio, pero te mata el costo. Por decirte un ejemplo, hace dos meses que ya estuvimos reunidos en los lugares donde estamos con los contratistas para la alfalfa. No sabemos si se va a hacer o no, pero el protocolo ya está. No porque nosotros ponemos, no, no, de Gramoxone, no, no. El protocolo es este. El sistema es el que decimos, no por capricho, es el que a nosotros nos va bien. Este es el sistema. Te gusta, está bien. No te gusta, claro. Julio Godoy. Sí, dos cositas. Una con respecto al personal, porque creo que le estamos por ahí pasando mucho la culpa a lo que es el personal, al empleado. Y soy un convencido de que hoy en la producción lechera, como en la parte de contratista, hay una falta de liderazgo total. Pasa totalmente todo por ahí. Porque con buenos líderes toda la gente resucita. Con respecto a los protocolos que uno hace en el tambo, y es verdad eso, llevar un protocolo a lo que es contratista es factible, pero es difícil. Yo tratando de llevar todo a tierra, ¿no? Pero realmente, el primero, mucha gente contrata por precio sin conocer a la gente, ¿no? Y segundo, cuando vos armaste un contratista, el contratista tiene que ser, el día que está en el campo tuyo, pasa a ser empleado de la empresa. Y el mismo líder es el que tiene que manejar al encargado. Entonces, quizás ahí hacer un protocolo, ¿no es cierto? Es muy fácil, a lo mejor sin hacer una organización, pero realmente ha pasado algunos fracasos que el líder no puede manejar el encargado, ¿no es cierto? O por apuro, o porque las condiciones son otras, y las cosas salen mal. Entonces yo creo que el mismo liderazgo que se hace en el tambo hay que hacerlo con el contratista. Y hoy, por ejemplo, los hilos de alfalfa, que es lo más difícil realmente, llegar a hacer silo de alfalfa, en el caso nuestro, cuando quisimos superar las 40 hectáreas en una zona con 1.200 milímetros de lluvia, siempre hacemos macana. Entonces realmente, tener un contratista parado para 40 hectáreas es difícil, son silos artesanales. Entonces yo creo que si ese contratista dice, bueno, a mí me pagás 300 mangos más por hectárea, y yo te hago eso, el arreglo pasa por otro lado, por lo que hablan ustedes de calidad. Esa es una. Y hoy, por ejemplo, un ejemplo pago. Yo creo, nosotros empezamos a trabajar hace dos años con el silo tapado. O sea, el contratista no tapa el silo. Ese es el responsable del silo. No que cuando se van, nosotros tenemos que preocuparnos en el tapado. Entonces realmente, los contratistas hoy, por ahí le echamos la culpa, pero están muy dispuestos a cooperar, ¿no es cierto? Y si es necesario, no es un problema de costo por todas las pérdidas que estuvieron hablando. Pido disculpas si se entendió en algún momento que le echamos la culpa al contratista. Todo lo contrario. Nosotros trabajamos con relaciones a largo plazo que sean un proveedor de servicio y íntimamente involucrado en la obtención de calidad. Es mi socio. Es el que le va a dar de comer a las vacas los próximos 365 días. Eso queda totalmente claro. Pero nos tenemos que poner de acuerdo y le tenemos que tirar señales claras. En eso estamos totalmente de acuerdo, Julio. Sí, por supuesto que es así. Horacio, ¿querés hacer algún comentario o no? No, creo que estuvo muy bueno el aporte de Julio y coincido. Me preocupa que quede... Nosotros no le echamos la culpa al empleado, Julio, pero estuvo muy buena tu reflexión y acertadísimo el tema del liderazgo. Por eso hicimos tanto hincapié nosotros en que el liderazgo tiene que tener un mensaje muy claro y en pensar que las empresas nuestras están destinadas a trascender. Seguramente nos van a trascender a nosotros, dice la idea. Cuando uno habla con un industrial, no se volvió loquito un tipo en la línea de montaje y ese día se le cayó el auto y lo vendió a bollado. Eso no pasa, porque esas cosas no se perdonan. Entonces, ¿la idea cuál es? Vamos hacia procesos más industrializados que se tienen que ajustar de alguna manera. No podemos seguir gastando plata en insumos que son caros, incorporando tecnología para tener más los resultados. Por eso cuando hablábamos de la tecnología que vos proponías, nosotros tal vez ya nostálgicos y con cierta impunidad que nos da un poco de edad, es decir, me parece bárbaro lo tecnológico, lo novedoso y lo nuevo, pero de lo viejo también hay que hablar y hay que hablar seriamente. Cuando uno va y tiene la oportunidad de visitar otros lugares, claramente ves que hay situaciones que no se negocian. La reserva forrajera no se negocia en ningún lugar del mundo. Entonces, las producciones individuales que crecieron y las productividades que están accediendo a los tambos y en realidad la nueva ganadería no es como consecuencia de la casualidad, es como consecuencia del estudio, del proceso, del resultado, de la ley y fundamentalmente de gestionar todo con calidad. Y yo no veo gente que esté llorando en los sistemas. Vos vas y hay gente que está contenta y te amo el fin de semana y me ha tocado pasar y verlo el viernes a la tarde jugando a gol. Porque existe, existe otra idiosincrasia seguramente, otro contexto del país y demás que no viene el caso, o sí, pero creo que nosotros estamos mucho más del lado de esa visión. Aportando un poco más lo que decías vos, Julio, el año pasado, en Mercolactia hubo una mesa en donde participamos algunos y se hablaba básicamente de inoculantes, pero también estuvimos con el presidente de la Cámara de Contratistas y coincidimos una cosa, que vienen un montón de nuevas herramientas y quizás esas, y excelente marketing y todo, nos parecen tan milagrosas que nos olvidamos el ABC. Entonces cuando olvidamos el ABC y ponemos la herramienta milagrosa es lo mismo que el tipo que cree que va a comprar una cortadora acondicionada, una arrolladora y va a sacar unos rollos maravillosos. No, macho, tenés que trabajar en la obtención de calidad aún sin herramientas. Tenés ajustado todo el proceso de silaje, dale. El resto son plus. Gracias Pablo, gracias Horacio, gracias Paula. Tengo al talibán del doctor Quitroso, el que me dice que tengo que cerrar la sesión. Un aplauso fuerte a nuestros oradores. Los invitamos a tomar un café. Gracias.